Les saludamos en nombre de la Policía Nacional. Informamos a toda la población que fue apresado el nombrado Sandy Rodríguez, ya que este posee orden de arresto por violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, el cual establece violencia física en contra del ciudadano Eddie Rivas. De igual forma, fue apresado el nombrado Frankelis García, ya que el mismo posee orden de arresto por violar los artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica lo que es el robo con rotura, esto en contra del ciudadano José Acevedo. De igual manera, ponemos en conocimiento de la población que fue apresado el nombrado Juan Veloz, ya que este posee orden de conducencia por cometer un robo. Todos los anteriormente mencionados fueron enviados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. También hacemos de conocimiento a toda la población que en el día de ayer, domingo 30 de mayo de este año 2021, fue herida de un cartuchazo la ciudadana Keila González, esto provocado por un tal Basilio, el cual se encuentra prófugo, quien fungía como seguridad privada en una estación de combustible ubicada en la autopista Ramón Cáceres de esta ciudad de Moca. El mismo se encuentra prófugo, por lo cual le exhortamos a contemplar el llamado que le hace esta Policía Nacional y que se entregue por la vía que entienda pertinente. La ciudadana está recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. De igual manera, reiteramos a los ciudadanos a respetar las medidas de distanciamiento social para garantizar lo que es la lucha en contra del COVID-19, que se ha cobrado tantas vidas y también exhortamos a respetar lo que son las normas del toque de queda para así poder contribuir a salir más airosos de esta pandemia que afecta a todo el país. Es cuanto.